Sabrosito, sabrosito, los cincuenta, mejor de listo Ayer que salí a la calle le encontré con margarita Como yo andaba tomando bebida una copita Ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche Y la voy levantando en el día Y la voy dejando borrachita Y la voy levantando en la noche Me invito para su casa y allí seguimos bebiendo Bailando al día y la noche Después la invita a mi casa, se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba era pirengo la copa La copa yo se la daba, la agarraba muy contenta Se la llevaba a la boca y me decía esto Si es sabroso te lo ruego Sabrosito que me sigas dando copa Y la voy levantando en la noche Y la voy levantando en el día Y la voy dejando borrachita Y la voy levantando en la noche Y la voy dejando borrachita Y la voy levantando en la noche Y la voy dejando borrachita Y la voy levantando en la noche Y seguimos callando y seguimos borrando